Hola amigos, después de tanto tiempo de no grabar un video, el día de hoy voy a hacer un haul, pero no es un haul de compras, es un haul como de visita donde mi mamá. El día de hoy fui donde ella y ella me salió con este hermoso cuaderno artesanal que se lo regaló una amiga con una dedicatoria que dice para acordarte de mí. Me imagino que la amiga de ella ya sabe que mi mamá también pinta, se los comento, solo que ella pinta al óleo. Y yo ahora de un tiempo acá pues estoy tratando de especializarme un poco más en la acuarela, aunque lo mío ha sido un poco más el tema digital. Y pues me gustó porque está muy bonito, porque hizo ella todo el espiral manualmente. La portada de esto, ustedes pueden ver, es una pintura hecha por ella, su nombre es Susan. Y es un papel 100% algodón. Lo que me sorprendió más, ella ya me había, mi mamá ya me había comentado que me iba a regalar esta libreta, pero sí me salió con la sorpresa de que su amiga le había dado también estas acuarelas, porque ella ya no pinta. Y para mi sorpresa, y sí se ve que se le dio uso, pero son acuarelas de muy buena calidad. Por ejemplo, estas de Cheminique, no sé cómo se pronuncia, son unas acuarelas que yo he visto por Amazon y honestamente la veo fuera de mi, pues está fuera de mi presupuesto. Así que no, ni las he considerado comprar porque no, no considero, las considero demasiado alto el precio. Y bueno, tiene varios colores y este es un color básico, tiene el siena tostada, tiene un violeta y miren, para sorpresa de ustedes, el día de hoy yo puse un pedido de acuarelas. Compré un set, solo que era de Holbein, pero bueno, los que tenemos vicio por el arte, nunca nos caen mal. Así que el Hole y el Swatch va a ser de estos colores que me acaban de regalar. Solo que no los voy a probar en la libretita porque, no sé, me parece un detalle muy bonito y muy personal. Así que no quiero dañar la libreta. Voy a utilizar este cuaderno de Canson, que es el que uso yo para mis prácticas. Aquí he estado probando una de Daniel Smith, que he estado comprando y he agarrado como un poco de vicio con esta marca. De verdad que valen cada centavo. Vamos a sacrificar esta, que no me gustó para nada como me quedó. También me regaló mi mamá este pincel, que se llama One Stroke, que es de pulgada y media. Entonces, para espacios grandes, creo que está fabuloso. Ella dice que incluso hay tutoriales de cómo trabajar con ella. Y bueno, no sé, mi mamá la compró como una compra compulsiva. Y al final de cuentas, creo que es para acuarelas. Y bueno, ya me la dio, me la regaló para que le diera yo el uso. Porque ella no es que acostumbre mucho a pintar tampoco. Entonces, sí creo que por parte de ella viene un poco lo creativo. Yo, por lo general, me he especializado más en ilustración con acuarela, pero de diseño de moda. Y últimamente, pues he estado explorando un poco más en la pintura en general. Así que vamos a comenzar probando estas bellezadas. Este es un Raw Umber. La marca es Maymery Blue. Pero sí tiene muy buena apariencia. Uff. No sé qué marca. Esta es Mink. No sé cómo se pronuncia. Ahí me disculpan. Voy a utilizar un alicate para ver si. Todavía está medio blando, pero ya se hizo, ya se convirtió en pastilla. Vamos a seguir con esta exploración. Este dice que es un color Crimson Lake. Este ya es un rojo. Los juro que hoy puse un pedido de acuarelas. 174. Crimson Lake. Rojo de Marte transparente. Lo que sí que el aglutinante ya como que se ha separado del... De la acuarela. Si alguien conoce un tutorial sobre cómo abrir esas acuarelas en tubo que se han pegado, por favor, compártanmelo. Ok, gente. Ahorita... Ok, gente. Ya volví. Tuve que pasar algo de sufrimiento para poder regresar aquí a este video. Creo que ha pasado alrededor de hora y media. Pero ya tengo los otros colores que me hacían falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Mi conclusión sobre este swatch es que esta marca no la conocía pero es muy buena. Tiene colores bien pigmentados. Ustedes pueden ver este color me encantó. El Crimson Lake es bien pigmentado. Este ultramarino violeta es texturizado. Este me gustó bastante porque es como un azul marino que usaría ya sea para un mar profundo o te quizás mezclado con otro tono. Podría ser como un paisaje de noche. Todavía estoy experimentando. Yo no soy experta en acuarela. Sí he aprendido un poquito. Estos tonos cafés todos me gustan. Los tonos cafés nunca me son suficientes así que creo que las voy a aprovechar muy bien. Este que dice que se llama Sangre de Dragón estoy un poco en duda porque es un color que tira, no sé ustedes cómo lo ven en su pantalla, pero yo lo miro aquí entre un café ladrillo que tira como a rosa. No sé, es un color bastante bonito y tiene un poquito de textura también. En cuanto a estos, por lo menos a la mayoría de los que probé de este, por ejemplo, el Burn Sienna, el Burn Umber, el Oxido Yellow, el Raw Under, el Mars Red, no dan nada de textura. Este también, el Ultramarino Light, es bien plano. Entonces, tal vez para hacer ilustración, en mi caso para pintar tejidos de vestidos, es bastante útil porque no da ninguna textura. Ahora, si estás buscando algo con textura, este Sangre de Dragón está muy bien. Y este color violeta que está precioso, que es un morado. No sé ustedes, pero yo paso buscando colores morados porque es una mezcla que puedo hacer con rojo y azul, pero al final es bastante útil tener ya los tonos hechos. Así que es un tono muy bonito, se los súper recomiendo. Esto va a ser todo por hoy, solamente era el swatch de estas acuarelas que me regaló mi mamá. A ella se las regalaron y bueno, como ella lo que pinta es óleo, pues nunca las usó. Así que me las regaló a mí. Esta, por ejemplo, me tocó romperla, pero la verdad es un color muy bonito que vale la pena tratar de rescatarlo. Así que lo voy a tener ahí. Y total, pues la acuarela solamente le echas agua y ya la recuperas. Así que tengo nuevos colores, aparte de lo que ya gasté. Me va a tocar esperar porque pedí, hace poco pedí este, el Burnt Umber. Pedí el Burnt Siena porque este yo no lo tenía en versión profesional. Este hace poco lo compré en la versión de Daniel Smith. Les voy a decir que lo probé en otro y es exactamente igual que el de Daniel Smith. Lo voy a poner aquí abajo únicamente para que ustedes lo vean. Ya secos es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Así que ya ven que vale la pena hacer una revuelta por la gaveta de nuestras mamás o nuestras abuelitas. Porque uno se puede encontrar tesoros bastante interesantes en esas gavetas. Así que espero que hayan disfrutado este video. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Así que los espero en el próximo video.